de la ciudad de Bogotá. Bueno, y cambiando de tema, hoy es jueves de inmigración y en esta ocasión la abogada Alma Rosa Nieto nos habla de un cambio que podría afectarle si es que usted tiene que salir del país para la cita final de sus trámites migratorios. Cuéntenos, abogada. Está esperando su cita final en la embajada de Estados Unidos en su país de origen. Tengo advertencias, va a tener tres citas, sí, escuchó bien. La primera es con el doctor que le va a hacer análisis médico y vacunas y ver que no tiene enfermedades contagiosas. Al día siguiente, que es la cita que le ha mandado inmigración, ese día ya no es la cita con el cónsul, ese día es la cita para que revisen toda su documentación. Y al tercer día, o sea, un día después de su cita fijada, se ve usted para una entrevista con el cónsul. Así es que su entrevista, si sale un viernes, usted no va a ser entrevistado por el cónsul para que le diga si sí o no le dan la residencia hasta el lunes. Así es que mucho ojo, si tiene que pagar hoteles allá y gastos, que sepa que ahora la cita es un día después de la cita que le han dado, porque la cita que le han dado es solo para recopilar su documentación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!